Música Bandido esta noche con The Crash en la lucha semifinal por el campeonato completo de The Crash Así es, muy contento y agradecido por la oportunidad, vamos a echarle todas las ganas para salir con este campeonato de la cintura En el ámbito internacional el nombre de Bandido ha crecido muchísimo, has tenido varias giras, estás en Ring of Honor que viene para este año Creo que si, como tu lo dices hemos tenido muchas giras interesantes, hemos estado en Ring of Honor en los eventos fuertes y grandes Creo que ya lo que venga este próximo medio año son puras bendiciones ¿Le gustaría a Bandido conciliarse más en México o en Estados Unidos que es donde es más estando de que hablar? Si, ahorita la meta, la tirada es, no solo Estados Unidos, creo que sería mundial, un impacto mundial, Bandido, eso es lo que está buscando el día de hoy ¿Después de Ring of Honor te interesaría estar en el WWE o en Elite Wrestling? Claro que si, por supuesto, cualquiera de las dos empresas son hombres muy grandes y yo estoy abierto a todas las cosas después de terminar mi tiempo con Ring of Honor Y por último un mensaje para tu oficina A todos los seguidores los invito a que sigan la página, que sigan las noticias de Bandido el día a día y ya saben, tendidos como bandidos